Y aquí está Carnívora con ustedes Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que paraste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Qué raro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir